Es correcto identificar como la solución técnicamente más sencilla y más viable la posibilidad de poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Saguntos si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Por tanto, se trata de un agua que no compite con otros usos locales, se trata de una desaladora que es propiedad de Aquamed, se trata de una solución que técnicamente es sencilla y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat para el supuesto, como decía antes, de que resulte necesario activar esta posibilidad.